Continuamos con más noticias. La decisión de la Corte de Constitucionalidad sobre la aplicación de la pena de muerte abre el debate político sobre el futuro de la pena capital. Ahora el máximo castigo sólo puede aplicarse delitos específicos. Dejar fuera el asesinato como una de las causales para aplicar la pena de muerte ha provocado debate entre quienes apoyan la pena capital y aquellos que buscan abolir esta figura legal de la normativa guatemalteca. Diferentes voces a favor y en contra alistan sus argumentos luego de que los magistrados resolvieran aclarar que la pena de muerte sólo puede aplicarse para parricidio, magnicidio, violación calificada, desaparición forzada, secuestro y tortura. El vicepresidente de la república aboga por un análisis más profundo que permita profundizar la decisión del máximo tribunal constitucional. Jafet Cabrera incluso propone una consulta popular para que la población decida cómo y cuándo aplicar la pena de muerte basado en el apoyo popular que la medida tiene, afirmó Cabrera. En el gremio de los abogados hay un consenso que con la decisión de la Corte de Constitucionalidad se cierra el debate de la aplicación de la pena de muerte. Si el impase del indulto presidencial detenía los procesos, la modificación realizada por los magistrados estrecha en los casos en donde se pueden aplicar esta pena y desde el espacio político el debate seguirá en la búsqueda de alternativas para la aplicación de este castigo por parte del grupo que apoya la pena de muerte en donde se incluye la bancada oficial frente de Convergencia Nacional. Y la resolución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad sobre la aplicación de la pena de muerte por supuesto que ha causado reacciones en las redes sociales. Andrea Domínguez con los comentarios hasta ahora. Así es, y luego de la decisión de la CC que abre un nuevo debate político sobre la aplicación de la máxima pena capital en el país, si esta vuelve a reactivarse ha causado reacciones en nuestros cibernautas. Arnoldo Rodas comentó, la CC no es la voz del pueblo, ellos son políticos, no son elegidos por votación popular, de tal suerte que hay que dejar que el pueblo opine y el resultado deberá de respetarse. Rubén Pablo López, ¿y por qué no? La pena de muerte no es la solución, pero sí ayuda a que los delincuentes tengan más cuidado de matar. Carola García, claro, ahí sí que Dios me perdone, pero yo digo sí a la pena de muerte. Ellos no piensan en el dolor de los familiares de las personas que ellos asesinan sin piedad. No somos nadie para juzgar, pero ya estamos cansados de tanta violencia en nuestro país. Patti Cáceres, decisiones tan importantes no deben de ser tomadas solo por una minoría. Estas han sido algunas de las opiniones que se han generado tras haberse dado a conocer la resolución y las reacciones luego de la decisión de la máxima corte del país. Para ver nuevamente esta noticia y toda nuestra programación, puede visitar nuestra página guatevisión.com. Paso y una buena tarde. Muchas gracias, Andrea. Vamos a pasar rápidamente a conocer otros temas, ya que bomberos municipales departamentales localizaron dentro de una habitación a dos personas fallecidas identificadas como Carla Elizabeth Cutsal y Adwin Catarin Pérez en la habitación Los Cuerpos de Socorro. Localizaron además a un bebé de tan solo 20 días de nacido, quien no presentaba señales de ningún daño. El hecho ocurrió en una casa donde se alquilan habitaciones en Santa Lucía, Milpas Altas. Y parte de los apuntes del jesuita y antropólogo Ricardo Falla sobre las masacres en Ixcán, y que fueron resguardados por más de 30 años, ahora son publicados en un libro. Presentan en Ixcán un libro llamado Masacres y Sobrevivencia. Es la madre del primer libro Masacres de la Selva, según su autor, el jesuita y antropólogo Ricardo Falla. Primero escribí este libro que se publica ahora, y después escribí de una forma resumida Masacres de la Selva. Contiene testimonios que fueron recopilados bajo bombardeos y la persecución del ejército a un año de las horrendas masacres de 1982 en Ixcán, Quiché. No tenía pena a esos bombardeos, a esos balaceros que se escuchaban. Él no nomás llegó con nosotros, se asentaron, ahí está su mesa donde haciendo todo, y es el libro que lo mandó ahorita con nosotros. El libro Masacres y Sobrevivencia es el cuarto volumen de la colección Al atardecer de la vida de los escritos manuales del antropólogo Ricardo Falla. Fueron libros escritos hace más de 30 años, pero que por razones de seguridad, tanto del autor como de quienes habían sido sus informantes, no habían podido ser publicados. Es muy importante que se conozcan, porque las personas que estuvieron, sobrevivientes de todo esto, pues han ido falleciendo. El camarada Rolanda García por una Guatemala en Paz reportó Santiago Botón. Y vecinos de San Pedro con Huaco, Jutiapa, denuncian un manejo anómalo de la ayuda de alimentos para los damnificados por la canícula. En Conguaco, Jutiapa hay malestar por las ayudas que llegan damnificados por la canícula prolongada, ya que solo favorecen a empleados municipales o personas afines al alcalde. Gente que tiene tiendas, molinos de mixtamal, vehículos en tiendas epicos, motocicletas, y que al mismo tiempo son empleados de la municipalidad, está recibiendo esos beneficios. Y gente que no tiene ni las condiciones, y si llena los requisitos no los recibe. Para citarle algunos ejemplos. Nosotros lo que exigimos es una total y absoluta transparencia. Estamos en una primavera democrática. Nosotros no estamos exigiendo otra cosa, nosotros estamos exigiendo que se cumpla con la función de gobierno. Los vecinos que se sienten agraviados presentaron hoy una denuncia ante las autoridades y ante derechos humanos para que se investiguen estas anomalías. El señor alcalde no se ha presentado y él tiene un montón de denuncias que la comunidad tiene en mano y no ha podido presentarse a la mesa para explicar estas anomalías que van de un montón de denuncias que las comunidades tienen pruebas contundentes. Empleados municipales y hay una prueba ahí de una señora que trabaja en la municipalidad y es la que recibe el apoyo. Tenemos hojas ahí donde están los nombres en la cual está el nombre de la persona. Por una Guatemala en paz, de Jutiapa, para Noticiero Guatevisión, Darby Pérez. Empieza el éxodo de veraneantes hacia los centros turísticos del interior del país. Regresamos con esto y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!